qué tal amigos la información del día de hoy es a la apertura de la sesión americana el peso mexicano mantiene la depreciación registrada más temprano y se posiciona en el quinto lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar se deprecia punto 6 por ciento y opera en torno a las 17 con 18 unidades para hoy contemplamos un soporte en 17 y una resistencia en 17 con 35 la divisa mexicana se vio afectada por un incremento en el nerviosismo de los inversionistas en el contexto mundial pues los mercados siguen digiriendo el mensaje hawkish de la fed mostrado en su comunicación del mes de septiembre en el que el banco central dejó ver que aún no se alcanza la tasa terminal y que las tasas de interés permanecerán elevadas por más tiempo en eeuu mientras que el dólar medido a través del índice dx1 abre al alza y toca un máximo no visto desde marzo ante indicadores mixtos que se publicaron esta mañana por un lado vimos que el número de estadounidenses que solicitaron apoyo por desempleo cayó en 20 mil hasta 201 mil en la semana que terminó el 16 de septiembre que es el nivel más bajo desde finales de enero y muy por debajo de las expectativas del mercado de 225 mil mientras que las solicitudes continuas cayeron en 21 mil a un mínimo de casi ocho meses de 1.66 millones lo que indica que a los desempleados les está resultando más fácil encontrar nuevo trabajo los datos se sumaron a la evidencia de que el mercado laboral se mantiene en niveles históricamente ajustados lo que apunta a una mayor resistencia al agresivo ciclo de ajustes de la reserva federal y añade margen para un posible aumento de la tasa de interés en el mes de noviembre y por otro lado vimos que el indicador manufacturero de la fed de filadelfia de septiembre retrocedió a menos 3.5 puntos tras haber subido a las 12 unidades en el mes de agosto por otra parte como era ampliamente esperado el banco central de brasil recortó su tasa de referencia celic en 50 puntos base al 12.75 por ciento por segunda ocasión consecutiva con ello en términos relativos vemos que mejora el atractivo de la tasa de méxico pues ésta permanecerá sin cambios por un tiempo prolongado hasta aquí mi comentario mi nombre es janet quirós y soy directora de análisis en monex